La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Uno de azúcar, un medio de azúcar, un medio de azúcar Blank y Morena Dame 2 de azúcar Un metro de azúcar Franchi Morena, Franchi Morena Franchi Morena, Franchi Morena Asukita, Asukita, Asukita Fala rinca bonita Asukita, Asukita, Asukita Asukita, Fala rinca bonita Asukita